ha hecho baby buenos días aquí estamos de nuevo que vamos a reaccionar a el dominio nica las historias de instagram que le sigue tirando baby a residente el chamaquito no para de tirarle así que vamos a reaccionar a las historias de instagram ok vamos a empezar desde el nuevo como siempre vale dale baby vamos a ver dice el dominio nada de mentira eso es jugando yo soy gamer me acabo de despertar como todo un patrón con la tiraera que él hizo ya lo dice que él se ha despertado como todo un patrón ok dale baby vale ya empieza otra vez tirando esto va a ser tu tiraera que lo sepa ya que esto va a ser así dice yo no hice una tiraera yo hice un maleanteo con par de amenazas porque lo que se está quieto se deja quieto se te pegan las avispas nada eso es jugando yo soy gamer ya os digo y lo dije en anteriores vídeos la tiraera que hizo por ejemplo el dominio contra el residente ok está bien mi opinión es que podría haber tirado más y yo sinceramente esperaba más del dominio vale pero para mí estuvo mucho más dura la tiraera de acapella las dos tiradas de coscu y la que hizo beni beni ok esa es mi opinión con todo el respeto vale a los fans del dominio pero para mí yo esperaba mucho más del dominio y esa es la realidad vale y empieza a decidir esto para los fanáticos también los que me preguntan por cuando sale en spotify y demás plataformas pues salen un día o dos pero salió youtube primero para no haceros esperar por todo el proceso hashtag yo soy gamer la escribí el viernes y la grabé el sábado domingo se mezcló y lunes se hizo visual y se subió ahora esperar que se suban las tiendas estamos activos salvajes no nos dejamos ni nos vamos a dejar nunca con el que sea como sea y donde sea aquí todo el mundo sangra tirando activo con el que sea como sea y donde sea hoy yo voy a plantear una pregunta vale a ver qué opináis sobre todo esto qué creéis si con juicio el aletira día de hoy bro con las dos tiradas que ha saltado si con culetira el dominio que creéis qué pasa oye yo creo que sí con culet y al dominio papi lo mata lo entierra enterrado vale esa es mi opinión porque si el dominio le vuelve a hacer una tirada de coscuyuela y te da igual que ahora papi no hay break no hay nada que hacer el coco lo mata vale yo creo que con uno no le ha respondido al dominio sinceramente y esa es mi opinión porque no quiere hacerle coger nombre al dominio y esa es la real bro dice 20 ganadas 0 perdidas seguimos invictos ahí con la foto con photoshop activos que del dominio ok papi intocable en el mundo y jodible vaya 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 personaje hermano el dominio no nos caemos cosco y residente qué pasa que sí que si tú te poner una guerra con el dominio o sea si se pone en una guerra cosco con el dominio yo digo yo sinceramente creo que gana pero de calle bro es que gana un cara cosco con lo duro que ha tirado hermano al dominio o sea perdona con lo duro que ha tirado a residente cosco con lo duro que le ha tirado a residente como coja el dominio el dominio hermano lo barre ok y esa es mi opinión papi lo barre y ya salió la del loco otro rip y es que es verdad salió y bueno está pidiendo buenas visitas pero sí sí también ha faltado la de los que el papi aunque no seamos igual yo de derecha tú de izquierda yo de derecha no yo digo en verdad la tira era esta dura baby pero yo me esperaba un poco más o sea me esperaba otro tipo de beat me esperaba no sea algo más directo y si es como que le tiran la pista y todo baby pero no sé yo lo veo de otra manera sinceramente vale pero como os digo es al final es lo que yo opino seguramente para muchos fanáticos el 2000 partido vale y os digo a mí la canción me gustó pero no como para ser una tira era para residencia vale a ver este personaje mirarle al dominio si me falta un residente y me respetan los que hacen por ir de frente está durísimo bro y es con razón yo tengo lo que le falta cojones y corazón ya subió a las tiendas ya está disponible para reels dale baby no esta no es esta no es esta no es yo os digo que el tema es un vídeo que hizo cocodrilo gram vale lo podéis seguir en instagram y no es un videoclip dice número 7 en tendencias y promoción ni campañas ni portadas ni grandes ni páginas grandes ni nada ni nadie con el público solamente no eso es de mentira estoy jugando yo soy gay mail mira cogió 193 cas hace 6 horas seguramente ya irá por 200 300 seguramente ya veis bien estamos tirando ya eh ya entiendo porque a reene calle 12 le gusta california si es que en ese estado el socialismo reina estados unidos ya tiene el socialismo liberal devorándose a algunos estados como new york chicago california seattle y demás gobernados por demócratas ya no son ciudades seguras ahora vas y te roban el celular de florida yo no me muevo aquí no se atreven a robarte porque todo el mundo anda ready oye baby es verdad yo también estuve en boston hace un par de meses con el artista rock al tren baby y tú estás en boston y vale baby estás bien depende la zona estás bien oye pero tú sales de ahí bro y la gente está caliente hay que decirlo gente baby está caliente a ver que dice que recuerdo de cuando estaba ahí eh es que hay de todo hermano de comida eh real tienen de todo claro vengo de españa y estoy acostumbrado a los supermercados de allí de aquí pero allí baby es que hay de todo veis esto es lo que ha subido el dominio es un vídeo que le hizo cocodrilo gran también trabaja con rock al tren vale y también os digo si queréis escuchar un buen tema baby tenéis que poner este tema bro o esto sigue rompiendo este tema bro aquí lo tenéis a ver se va la publicidad voy a poner nada un cachito pero solamente para que lo para que lo escucheis si me va el wifi porque hoy el wifi va fatal pero bueno si no luego os lo muestro ok seguimos con esto madre mía hermano con el muñeco con el muñeco él es al dominio champa oye ahí lo tenemos baby barrio con el huele bicho ese piu 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 todo el mundo ahí el dominio bogota ya salió a ver a ver si me deja ponerlo baby si si algo me dejará a ver si cargo que fuerte de elegir esas líneas jajaja mira baby esto se lo llevo yo bro es el distro kit de rock al tren red ink mi compañero no quiero ahhh bro esto si es un palo del dominio que también aquí rompió pero a mi si me gustó este tema de verdad baby tienes que escucharos este tema pero como quiera terminaste mirando mi plato soy dueño de la cocina mi perico puro no he cortado con harina y os dejo un pequeño preview ya lo habéis escuchado vosotros ponéis ok rock al tren fit el dominio baby tenéis varios ves aquí está rock al tren y el dominio os suscribís a este vale que es su canal oficial vale y el día 28 baby rock al tren ok tira dos temas nuevos vale para los fanáticos de roca ya sabéis vamos a seguir máquinas ok ok el dominio tirando duro eh tirando durísimo el dominio ok os voy a pedir disculpas por el wifi vale me he mudado a otro sitio y no me llega bien la conexión aquí sigue invicto diciendo que sigue invicto vaya personaje esto buenísimo tío que cojones hermano oye residente tienes suerte de que me cogieron un pal de días antes de soltar esa mierda de tiraera procura que nunca nos crucemos como la vida alguna nos puso de frente en algo y algún día nos pondrá de nuevo y así de aquí a allá nos pides disculpas la disculpa será pública wow freehansel bueno y está cogiendo bastantes bastantes views así que nada fanáticos míos espero que os haya gustado el vídeo suscribiros darle like y nos vemos en el siguiente vídeo que tengáis un buen día un buen día y que dios os bendiga vamos a ver vamos a ver vamos a ver